Esa chica parecía apreciarte mucho, ¿no lo crees, Shiryu? Debes agradecerme por permitir a ambos ir juntos hasta el infierno. ¿Soy un hombre tan compasivo? ¡Mi mano se quema! ¡Shiryu malvado! ¡Quemaste mi mano! ¡Máscara de muerte! Jamás antes había odiado a nadie, ni a mis enemigos, tanto como ahora. ¡Te odio, maldito! No tengo intenciones de conservarte, ni siquiera lo pienses. ¡No puedo creerlo! Estaba muriendo, casi se había convertido en un zombie. Pero el cosmos que ahora emana de él, es tan fuerte y poderoso que hasta los caballeros dorados sentirían miedo. Diciendo que es un miedo para deshacerme del mar. ¡Tú matas a niños inocentes! Y ahora has tropezado con el corazón puro de Shiryu, lleno de amor. Mi furia hacia ti hizo arder a mi cosmoenergía, por la gente inocente que fue muerta por ti. ¡Voy a enviarte a lo más profundo del infierno! ¡Máscara de muerte! ¡Muere! Ahora cada gota de mi sangre está hirviendo. ¡No puedo esperar más para acabar contigo! Se ha dicho que el dios del dragón matará a cualquiera que choca contra su asunto más importante y lo enfurece. ¡Esto demuestra lo horrible que puede resultar el enfurecer al dragón! ¡Has pisoteado sobre lo más importante para mí! ¡Y tú lo sabes! ¡Cáncer! ¡En verdad me has enfurecido demasiado! ¡La ira que tengo nunca va a disminuir ¡Hasta que mueras! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!